Buenas, bienvenidos de nuevo a mi despacho. Hoy estamos aquí porque vamos a analizar de nuevo un nuevo vídeo. Bueno, incompetentes no, están todos trabajando por mantener sus puestos de trabajo que por los problemas de la población, o que por los problemas de la población realmente. ¿Por qué dice eso, señora Lame? ¿Por qué es tan duro con los políticos? A ver, este año en Cataluña se calcula que han venido 3.000 menas, pero van a llegar 5.000 más. ¿Por qué dice eso, señora Lame? ¿Por qué es tan duro con los políticos? A ver, este año en Cataluña se calcula que han venido 3.000 menas, pero van a llegar 5.000 más. Es decir, que esto, digamos que es un problema que tenemos que abordar porque va a ir a más. ¿Por qué cree que los políticos están fallando? Porque, en primer lugar, desde los años 90, cuando se firmó ya un preacuerdo que el señor Sánchez quería reactivar con la repatriación, con garantía de los menores a sus países, esto lo han dejado en el limbo. Estos chavales, como habéis podido ver, están en la calle, no están en los centros, cuando los centros también están cobrando un dineral. Me parece que son más de 3.000 euros por cada chaval cada mes. Es decir, que es un dineral bastante importante. Bueno, esto lo está diciendo un señor que se llama Mohamed Alami. Si lo digo yo, me tachan de racista. Pero como lo dice Mohamed Alami, y está hablando de niños menores de edad marroquíes, bueno, pues ya creo que no será tan racista. Me ha dicho la compañera, la educación social, están desbordados por la pésima gestión que están haciendo con estos chavales. Aparte, estos chavales, la mayoría de ellos, como salen los medios y las entrevistas que han podido dar, la mayoría de ellos, lo que quieren es mandar dinero, comprarse buenas zapatillas, comprarse marcas. Mira, en esto estoy de acuerdo con el señor Alami, el señor Mohamed Alami. ¿Para qué vienen menores extranjeros inmigrantes a España? Pues para ganar dinero. Ellos piensan que aquí van a poder trabajar porque en sus países se trabaja y en España no se trabaja. Entonces, claro, ¿qué quiere un joven? Pues comprarse unas buenas zapatillas, lo está diciendo él, y mandar dinero a casa a sus padres. Pero bueno, dos cosas que no van a poder hacer en España. Porque en España los menores de edad no pueden trabajar y que son menores no acompañados, menas, se les llama, menores inmigrantes a los que les estamos dando de comer y alojamiento gratis y que no producen nada. Y les estamos dando educación, o se la tendríamos que dar, porque hay algunos que se dedican a delinquir, a robar bolsos. Y no lo digo yo, porque si lo digo yo sería racista. Lo dice el señor Mohamed Alami. Sí, chavales, es muy difícil integrarlos. Aparte, ya te digo, la chapuza a que estamos ahora mismo sometidos, ¿no? Señor Alami, por ejemplo, en Cataluña, hablo de Cataluña. ¿Por qué delinquen tanto, señor Alami? Es lo que le queríamos decir. ¿Por qué les cuesta tanto, digamos, algunos de ellos? ¿Por qué algunos de ellos? Que no se criminalizan. Es muy difícil integrarlos. Aparte, ya te digo, la chapuza a que estamos ahora mismo... Es muy difícil integrarlos. Lo está diciendo él. ¿Por qué delinquen tanto, señora Alami? Es lo que le queríamos decir. ¿Por qué les cuesta tanto, digamos, algunos de ellos? ¿Por qué algunos de ellos? Que no se criminalizan. No, 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 pero yo me refiero a los que están hablando. Los que les cuesta integrarse. No, 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 no. Les cuesta integrarse. ¿Por qué delinquen tanto? Lo agradezco mucho, pero yo calculo que los 70, 70 y pico por ciento de estos chavales están tan presionados y es muy difícil de integrar a estos chavales. A principios es que no tenemos ni siquiera medios para poder atendernos. Y son chavales que lo que quieren es dinero. Dinero. Por ejemplo, tienes que venir y verlos, verlos en la calle como campan a sus anchas. Porque tenemos unas leyes, unos vacíos impresionantes. Están campando. Están haciendo... Están campando a sus anchas. Imaginaos, ya tenemos ya... Esto lo dice alguien de Vox y le llaman racista, discrimina a los inmigrantes, etc. Pero bueno, lo está diciendo el señor Mohamed Alamid y por el hombre, pues ya os daréis cuenta que no es un español. Y está hablando de niños de su propio país. No, 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 pero yo me refiero a los que está hablando. No, 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 pero bueno, vamos a hablar, Susana, de verdad. Yo te lo agradezco mucho, pero yo calculo que los 70, 70 y pico por ciento de estos chavales están tan presionados y es muy difícil de integrar a estos chavales. A principios es que no tenemos ni siquiera medios para poder atenderlos. Y son chavales que lo que quieren es dinero. Dinero. Por ejemplo, tienes que venir y verlos, verlos en la calle como campan a sus anchas. Porque tenemos unas leyes con unos vacíos impresionantes. Están campando, están haciendo que les dé la gana. Campando a sus anchas. Ya tenemos ya una parte de los robos. Acciones violentas. Robos. Acciones violentas. Han confesado que el 80% de estos hurtos y estos robos están protagonizados por estos chavales. 80% Tenemos aquí un problema muy gordo que nadie quiere coger el turno. Problema muy gordo. 80% de los robos y hurtos están protagonizados por estos chavales. Lo dice el señor Mohamed. Ya tenemos ya, bueno, aparte de los robos, acciones violentas. Ada Colau ya ha confesado que el 80% de estos hurtos y estos robos están protagonizados por estos chavales. Es decir, tenemos aquí un problema muy gordo que nadie quiere coger el turno por los cuernos. Bueno, el turno por los cuernos, como aquí decía. Habría que hacer el yo. Yo, sinceramente, la repatriación inmediata con garantías. Y esos 3.000 euros que el arrayo público está pagando por cada niño, pues yo invertiría montando unos centros en Marruecos con garantías y supervisados para que esas garantías nadie las pueda pisotear. Esos chavales se merecen algo más que tenerlos en las calles delinquiendo y haciendo muchísimo daño como el que están haciendo. Y pide la repatriación inmediata con garantías de todos estos jóvenes. Esto, si lo pide Santiago Abascal, le llaman racista, xenófobo. Pero mira, el señor Mohamed Alami pide que retornemos todos estos jóvenes, el 80% de los cuales está delinquiendo aquí en España robando bolsos y algunas cosas peorias están esnifando. Otros roban móviles, cada uno roba lo que puede. Les estamos dando de comer gratis y les tenemos unos centros que nos están costando, por lo que acabo de decir, 3.000 euros al mes. Voy a ponerlo otra vez. Están campando, están haciendo que les dé la gana. Imaginaos, ya tenemos ya, bueno, aparte de los robos, acciones violentas, Ada Colau ya ha confesado que el 80% de estos hurtos y estos robos están protagonizados. Pero estos chavales, es decir, tenemos aquí un problema muy gordo que nadie quiere coger el torno por los cuernos, como aquí decimos, ¿no? Es que habría que hacer. Yo, sinceramente, la repatriación inmediata con garantías, con garantías y esos 3.000 euros que el arrayo público está pagando por cada niño, pues yo invertiría montando unos centros en Marruecos con garantías y supervisados para que esas garantías nadie las pueda pisotear. Repatriación inmediata con garantías y esos 3.000 euros que el arrayo público está pagando por cada niño, pues yo invertiría. Luego dice el PSOE que no nos cuesta nada, o el PSOE que no cuesta nada a los inmigrantes, que contribuyen mucho aquí a la seguridad social. Pues según el señor Mohamed, no es que lo diga yo, porque si lo digo yo soy racista y si lo dice alguien de Vox también, pues según este señor, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, que Mohamed se llama, pues nos está costando 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes y se está pidiendo, mira, pues la repatriación de todos los jóvenes estos a su país, a Marruecos. O sea, que tenemos una gente que nos está costando 3.000 euros al mes por persona y se dedican a delinquir. Esto es el gran logro, el gran éxito, el fruto de las políticas de Podemos, Ada Colau, Open Apps y demás. Las garantías nadie las puede apisotear. Esos chavales se merecen algo más que tenerlos en las calles delinquiendo y haciendo muchísimo daño como el que están haciendo. Me preocupa. Las garantías y supervisados para que esas garantías... Pues estoy totalmente de acuerdo con, para que veáis que no soy racista, estoy totalmente de acuerdo con el señor Mohamed. Y seguro que Vox también está totalmente de acuerdo con el señor Mohamed. No queremos jóvenes marroquíes robando bolsos en España. No lo digo yo, ¿eh? Porque si no me cierran el canal. Lo dice el señor Mohamed. Que mandemos los jóvenes marroquíes a su país, a Marruecos. Que parece ser que allí estarían mejor con sus familias. Claro. Claro, el señor Al-Amidi dice también que estos 3.000 euros al mes, pues si se los damos a Marruecos... ¿Por qué quieren las ONGs y los centros de acogida y por qué toda esta política agonista de traer, traer? Vamos a ver, si mañana a Open Arts le dice el gobierno 0 euros, mañana a Cruz Roja, mañana a todas las ONGs el gobierno las corta el grifo... Seguro que muchas ONGs desaparecen. Hay ONGs que sí, que están haciendo una labor altruista y solidaria. No sé nombres, no voy a nombrar nombres porque como no lo sé... Pero seguro que hay muchas ONGs haciendo una labor altruista, solidaria, porque les gusta ayudar a los demás. Pero hay otras ONGs que están ahí para ganar un dinero. Que de hecho, presidentes, presidentas, jefes de las ONGs, viven de las subvenciones. Hay gente en las ONGs, y esto lo digo yo con conocimiento de causa, porque cuando os he dicho yo que hablo con conocimiento de causa... Yo he estado dentro de varias asociaciones de voluntarios. Y sé que la parte baja, los voluntarios, pues no cobramos nada. Porque yo estaba sin cobrar. Mi madre también ha estado en una ONG y sin cobrar. Y sin embargo, ella también conoce que la presidenta, la jefa local o no sé qué, tenían un sueldo. Y en la ONG que estuve yo, pues se pagaba a algunos cargos, a algunas personas, pues la mitad de un sueldo para que estuvieran en la ONG. O sea que no todo el mundo trabajaba gratis. Yo sí. Es que no sé si me trabajaba con lo de trabajaba gratis, porque no sé si se puede decir que se trabaja gratis. Pero yo creo que sí. Pensé que trabajar era por sueldo, pero no. Hay gente que estamos trabajando y no ganamos nada. Y en las ONGs, en muchas, hay voluntarios, pues que están desarrollando una labor humanitaria de ayuda, etc. Sin cobrar un euro, sin ver un euro. Corriendo riesgos para la salud, porque claro, te encuentras con gente que trae enfermedades desde la SARNA mismamente. Enfermedades que han sido erradicadas en España, pero que sin embargo, en otros países de África, las tienen. Las traen, ellos corren riesgos, los voluntarios, los jefes no. Los jefes suelen estar en el despacho. Y los voluntarios no cobran y los jefes están cobrando. ¿Por qué el empecinamiento de algunas ONGs? Pues que hay que traer más inmigrantes, hay que acoger a todos los inmigrantes, porque claro, les están pagando. Según el señor Mohamed, que yo no sabía la cifra, 3.000 euros al mes, me parece una barbaridad. 3.000 euros al mes. Si me dieran a mí, 3.000 euros, bueno, es que la mitad, el 90% de los que estamos viendo este vídeo, dejaba de trabajar. Con 600 euros al mes, vivimos la mayoría. Si nos dan 3.000 euros por cuidar, por mantener a un niño... Es que yo mañana abro mi casa, que tengo, mira, 4 camas libres, por 3.000 euros, por 4, fíjate, 1.200 euros al mes. Luego, ¿qué hacen en esos sitios? Pues según este señor, pues nada, porque los chicos, los niños, los jóvenes están robando, delinquendo. No todos, porque nunca se puede generalizar, pero en un gran porcentaje, pues parece ser que están cometiendo delitos. Ellos han sido mandados aquí, saltando la valla de Ceuta, Melilla o en Patera, pues porque la gente piensa que pueden aquí ganar dinero para mandárselo a su país. No está para cotizar para nuestro sistema de pensiones. No, no, no. Esto es lo que nos dicen ciertos gobernantes políticos en el País Vasco, se dice mucho esto. Que vienen aquí para... No, están robando bolsos en la Gran Vía o en la Plaza Circular y en vez de estar estudiando, pues están delinquendo. Y van al centro oeste de menores, pues a dormir y a comer y al que mantiene el centro oeste, pues recibe una paguita solidaria. Claro, al señor Mohamed Talami, lo que le interesa también de la repatriación, que hasta ahí estaríamos todos de acuerdo, es que se mande ese dinero, los 3.000 euros al mes por menor, pues a Marruecos. Como que le pagamos ya poco a Marruecos para que controle las fronteras y no deje saltar a todos los que están esperando para saltar para España, pues todavía si le pagamos 3.000 euros más al mes. Luego vienen los jubilados, los pensionistas españoles y se reúnen cada lunes ahí en el Ayuntamiento de Bilbao, reclamando la subida de sus pensiones al IPC. O luego vas tú, yo al hospital y nos dicen que hay una lista de espera de 3 meses o 6 meses porque no nos pueden atender. Porque no hay dinero para el sistema sanitario, porque tenemos un déficit en la seguridad social terrible. Pero oye, ¿para pagar 3.000 euros al mes aquí? Parece ser que lo hay. En fin, suerte que yo no he dicho nada. Lo dice el señor Mohamed en una entrevista que le hacen en Espejo Público, porque si no mañana me cierran el canal. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.